España presta más ayuda a Marruecos, están prestando más ayuda a Marruecos antes que a nosotros. Ha habido aquí una riada y no han hecho nada. En nuestra calle para salir teníamos que trepar por los coches. Hay gente que no puede salir ni de su casa aún, de su patio. Y mientras tanto enviando dinero, millones y de todas las cosas a Marruecos y a otros países, prestando ayuda en guerras que no son nuestras, que son importantes, pero no en nuestro país. Es terrible, ¿eh? Es terrible las condiciones que hay aquí ahora. ¿Y la gente va a seguir votando al PSOE? La gente lo que tendría que hacer ahora mismo es no votar. Sí, ¿no? Así de claro. No votar, no votar. Si venís a nuestra calle, guau. ¿Dónde es vuestra calle? Allí en frente. Vamos a ir para vuestra calle, la vamos a ver.